Hola amiguitos del Tutu, espero se la estén pasando muy bien hoy y pues hoy les vengo a hacer mi primer videoblog les enseño mi cara, soy feo, no me sé peinar, estoy bien chistoso, ya sé pero yo quería hacer este video para que vieran quién soy porque al final de los videos hay alguien atrás de los equipos que yo uso, o sea, que yo les muestro, o grabo los videos son estos Alien X18 de la Alien Pro son estos los altos, acá están los bajitos a varios les gustaron, a muchos más no, pero pues yo creo que ese es el chiste al final yo no te obligo a que te compres estos aparatos nada más te los estoy enseñando para que tengas una referencia de alguien que soy yo, que los tiene, que ya sé cómo se oye, ya sé cómo trabajan los otros, otra cosa yo no los vendo, yo no los distribuyo estos me los vendió un chavo que yo conocí ya de hace ratito y pues además estos de Alien no son la gran marca como para andarme patrocinando o para darme para hacer videos, no, pues yo los subo por puro gusto pero bueno, ese ya es otro tema, hoy quería contarles bien exactamente por qué me fui yo por esto, a la mera hora como la mayoría de gente, pues yo ya estaba decidido iniciar en esto del audio a mí me gusta mucho y pues quería tener algo grande, algo chido siempre he sido fan, he sido muy fan del audio uff, o sea literal mi madre me parió oyendo música allí en Tampico donde nací, saludito a toda la banda y de morrillo he tenido estéreos, he tenido bocinas amplis teatros en casa, bocinitas amplificadas de las chiquitas siempre neta, o sea, chingo de cosas he tenido y pues hasta ahorita pues ya trabajando con lo que yo saqué se me antojó pues ahora sí que un equipo grande, ¿no? para desmadar la casa para sacarlo a una fiesta para rentárselo a un compa que tenga una tocada o algún evento, ¿no? y tal cual estuve buscando pues estuve buscando en muchas tiendas en internet, en videos de aquí de YouTube y vi muchas marcas o sea, vi de la QSC de la QMSX que sí, también existe y es muy popular aquí tiene una tienda aquí, de hecho en Salamanca vi de la Audiobank que también son igual a estos vi de la JBL de hecho, cuando fui a su tienda me compré una Charge 3 es una Bluetooth muy bonita me gustó mucho vi de la Maki vi de la Servin Vega vi poquitos vi poquitos de la Pibi porque como que su línea ya no su nueva línea sí está chida pero como que ya no, no sé no es lo de antes pero siguen siendo una muy buena marca, ¿no? vi muchas marcas o sea, de hecho recuerdo que vi que fui bien lejos a ver una una de las un amigo DJ tiene un un par de vocea auto-amplificadas están muy chidas están muy, muy chidas pero lo que cuesta no, hombre esa es otra cosa la verdad pero de verdad me pasé unos tres meses checando investigando y pues ahí tenía todas esas opciones también pensé también en armarme unos hechizos de los diseños de la de los concerts de la JBL bueno, aquí hechizos es como copiar el diseño y hacerlo tú mismo o sea que te pasen las medidas y hacerlo tú mismo que o sea está chido a veces porque bueno, yo conozco unos hechizos de la JBL de hecho que hice un compa y no se destronan fácil a un buen equipo de marca le metió muy buenas bocinas le metió muy buen material y ya está muy chido como le quedó pero pues ya ya voy al punto al final yo concluí que la mayoría de equipos como se diría son muy similares o sea son casi lo mismo que lo único que los diferencia es el precio es este el precio los diseños y a como estén enfocados a como es el concepto de que los vas a usar las bocinas todas son iguales o sea distintas medidas son la misma cosa este una bobina unida a un cono excursionando en un imán por ejemplo los DSP de la QSC que están muy de moda ahorita los que tienen los que tienen autoamplificados este son o sea los DSP son presets de ecualización que te permiten moverle a la ecualización y si acaso meterle un delay y nada más o sea te hacen que sea más fácil ponerlos a trabajar pero para mí por ejemplo no es algo que no puedas hacer ya con un procesador pero aparte y pues eso es lo que yo opino de ahorita de esos equipos pero ahora sí ahí les va lo que yo entendía al final de todo esto es que ¿qué vamos a hacer con esto? o sea ¿qué vamos a hacer con estas cosas? las vamos a oír o sea nada más se vean muy bonitos cuesten lo que cuesten la marca sea la chingada o sea una o sea acá la gran cosa mientras no se oigan cabrón que el sonido sea decente que los bajos peguen duro que los altos sean brillosos que los medios sean nítidos este si no tienes todo eso pues entonces no tendrías mucho chiste eh compartir algo por algo tan simple como eso entonces lo que yo empecé a hacer y lo que yo les recomiendo mucho es que prueben las cosas o sea cálenlas escuchenlas en vivo la marca que quieran o las que estén buscando busquen a un güey que las tenga o en una tienda si si las venden pues que se las presten para checarlas este un buen rato eso vale duro ecualicen a su gusto o sea si tiene el bluetooth traigan su teléfono con algún ecualizador sencillo de banda y vean donde le donde le falta al equipo y donde le sobra para que o sea sepan como lo van a trabajar no neta súbanle machín este clipeenlo aunque se enojen al güey que se los vaya a vender enfadenlo neta pregúntenle un chingo de cosas todo lo que quieran saber las conexiones las bocinas la medida de cada cosa chequen chequen todo de verdad este porque yo les digo esto porque aquí en internet en esta pequeña comunidad emergente sonidera que la verdad pues no no es mucha gente pero pues si si se va emergiendo cada vez más se basan mucho en las marcas se basan en los datos que les dan que quieren saber el el SPL que ofrece la bocina los watts la potencia eh y si son datos que se deben tener presentes no pero al final son datos nada más eh no es en la vida real eh y yo no me compraría al menos este un equipo por esos datos no o sea solo por saber que dan mil base rms o todo eso y extrañamente he estado viendo que solamente pasa en este mercado del sonido o sea porque por ejemplo en comparación de los weys que compran carros si saben todo eso no les dan que cuantos caballos tienen que cuanto cuanto levanta pero al final tu agarras te subes y si no te gusta el carro si no te sientes cómodo pues no lo compras o sea en una pantalla por ejemplo cuánta resolución tienen y todo eso y si te gusta la compras si no pues no la compras una moto pues primero te subes ves como la sientes y si te gusta la compras si no no la compras o sea como como en otros mercados como que si se prueba más y aquí como que si no era un poquito o sea y en esos en esos mercados también te dan datos que que cuantos caballos tienen cada cosa que cuanta resolución tiene una pantalla pero al final como que sale sobrando porque tu la ves o tu lo sientes tu lo corres y si te gusta lo compras y no no o sea yo te lo digo para que también lo hagas acá o sea este si te gusta tu cómpralo aunque otra gente te diga ah eso esa es una marca patito o están bien chafas o no se te van a quemar en corto o hay pinche publicación clase D fea que ahorita le tienen mucho odio a la publicación clase D este tómalo puramente o sea como referencia bro tómalo como una opinión no como que no no más menos es pendejo tómalo como como una referencia a un carnal que te dice oye bro pues mira fíjate estos equipos tienen esto y esto y esto tómalo tal cual o sea así porque al final o sea al final un equipo no se lo va a comprar porque le gusta o sea de plano aunque se diga muy aunque parezca rey parezca pinche grabadora o sea neta tú compralos si te gustan la neta mira yo cuando yo cuando fui a ver estos este me gustaron bien como se veían primero los calé con el bluetooth sin ecualizar ni nada y dije naaa estas madres se oyen culeros o sea si le conectas el modo lo bluetooth se oyen horrible neta los medios son demasiado para los altos y se oye muy se oye muy plasticoso el sonido y no neta no me gustaron pero el chavo que yo conocía tenía una consolita Behringer de esas de las chiquititas y nada mal hizo dos tres cortes y no o sea otra cosa le metió le metió un poquito más debajo más profundos le quitó un poquito medio y le levantó el alto no neta esa fue otra cosa me quedé como cuatro horas oyéndolos poniendo un chingo de música diferente moviéndole ahí a las ecualizaciones y neta enfadea a ese chavo le estaba preguntando cosas mientras que si él me daba garantía que por ejemplo dónde los hacían que cuánta gente yo podía abarcar con dos de estos equipos este que o sea neta le enfade le pregunté muchas cosas ahorita no me acuerdo mucho y después yo me fui dije muy bien la neta lo comparé con otras similares por el precio por el diseño y por el concepto y me fui por él y hasta ahorita no me ha fallado o sea he estado muy complacido con estos equipos son ligeros es versátil el concepto se ve bonito me abarca fácil un lugar cerrado y un lugar abierto pues una calle si le doy de sobra y pues lo voy a seguir usando hasta que uno de más se lo voy a seguir mostrando aquí y pues a ver qué más pero al final pues ahora sí yo les digo calen antes de comprar neta prueben todo lo que vayan a comprar investiguen mucho tengan presente las cosas que les digan o sea no se lo coman todo solo tenganlo presente no se apresuran a hacer una compra rápido o sea tómense su tiempo de veras no se dejen llevar por las marcas o por los datos o todo eso o sea creo que es algo que no se debe hacer o sea los datos también se tienen presentes pero al final no sé si es como no es como que lleves esos datos a la vida real ¿qué más? chequen el mercado o sea neta ahorita hay mucho mercado de esto esto es muy emergente y cada vez salen más marcas chequenlas todas chequen muchos productos aprovechen de que hay mucho mercado de plano y y compren eso sí puramente a su gusto al final va a ser su dinero el que van a gastar van a ser ustedes los que lo van a usar van a ser ustedes si lo ves que lo van a mover este y si ya los tienen pues no manchen cuídenlos o sea es su varo es lo que ustedes bueno a mí que me gusta mucho es a mí lo que me hace feliz es lo que a mí me gusta oír cuídenlos mucho tápenlos cuando no los usen después de las tocadas echen una limpiadita si le dan un putazo por ejemplo los de madera resánenlo en corto y pónganle otra vez este su textura denle su mantenimiento compren un compren un buen regulador eso sí de voltaje porque ahorita la luz en México está como que ahorita no está siempre está ocular está muy muy horrible y pues creo que sería todo de de mi parte de todo lo que yo les quería decir este les voy a seguir trayendo videos de de este equipo en donde yo los he prestado donde yo lo he tocado yo también les voy a hacer pruebas este de hecho estoy buscando un un buen micrófono de medición para checar varias cosas con el smart quiero checar la respuesta de frecuencia ver el tipo de corte que tienen los bajos este y que más voy a checar cuánto tienen de tiro y varias cosas más que tiene ahí el smart es un programa de la compu para checar este este tipo de equipos bueno casi todos mis equipos les mostraré también yo como lo ecualizo como lo uso según la música o o la situación que que tenga también quiero ver si les puedo subir videos de de la beringer x18 que yo la tengo que es con la que yo sonorizo pero tiene muchas cosas o sea ya hay muchos videos en internet tiene muchísimas cosas esa esa mugre consolita la verdad está muy bien yo se la recomendaría para un equipo pequeño porque esa es un pinche cuadrito así o sea no está ni gordo ni nada ya puedes meter 16 equipos 16 instrumentos y pues creo que sería todo de mi parte cualquier cosa aquí están los comentarios yo no los cierro si me quieren mentar la madre si me quieren decir que pinche vato pendejo pinche morrillo wey ahí están y si yo puedo les contesto y si no me nace contestarles pues no les voy a contestar aquí están los me gusta aquí están todo yo no los cierro o sea a mí me gusta convivir con ustedes me gusta esta comunidad a pesar de que sea un poquito emergente pero está interesante ¿no? o sea la comunidad de toda la de aquí me estoy yo en el grupo de Christian Tutoriales ahí me pueden encontrar también si quieren hablar usualmente también ahí estoy dando resolviendo dudas de que unos chavos que tienen sus equipos y así o bachos chavos que van empezando este ahí andamos echando el cotorreo con Christian ya saben este en buen plan o sea no se pongan de haters de haters me y pues ahí nos estamos viendo va espero les sirva un poquito mi consejo yo les es lo que yo les recomiendo si al final no están de acuerdo pues no pasa nada ¿no? este creo que sería todo nos andamos viendo después ¿va? chao